Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Materiales Orinoco Margarita Álvarez Bueno Margarita Vamos a empezar a conocerte Bueno, ¿qué le puedo ayudar? Estoy buscando al encargado del negocio ¿A lo mejor yo le puedo ayudar? ¿Este es el encargado? No No, es un asunto que debo tratar con el dueño Él se encuentra en aquellos oficinas Se llama Vicente Quintana Ah, muchas gracias, sí Bueno, espera un momento yo ¡Luz! Dígame San Augusto Por favor, yo al caballero con Vicente Sí, como no Acompáñame, por favor Gracias, amable Gracias Gracias, amable Gracias, amable Gracias, amable Margarita, ya estoy lista Bueno, vas a ver que todo esto es rápido, ¿sí? Vamos a laboratoria Ay, créeme que si pudiera salir corriendo de este lugar lo haría ahora mismo Vamos, vamos Disculpe, es que estaba en el depósito, ¿lleva mucho tiempo esperando? No, unos minutos nada más, usted debe ser Vicente Sí, soy Vicente Quintana Ah, mucho gusto Encantado, pero por favor siéntese Bueno, gracias Mi nombre es Álvaro Galíndez, vengo de la constructora Solís Ah, ellos son clientes nuestros desde hace algún tiempo Sí, yo soy el abogado de la constructora ¿Abogado? ¿Hay algún problema? Porque que yo sepa, hemos hecho las entregas convenidas Incluso nuestra representante pasa con frecuencia por la constructora No creo que haya nada pendiente No, no se preocupe Al contrario, más bien somos nosotros los que tenemos algo pendiente con usted ¿Viste que no dolió mucho? Es que mi problema no es el dolor, Lisa Hola, Lisa ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo se siente? Bien Yo pensé que ya te habías ido a la otra clínica donde tú trabajas Sí, pero pasé antes por aquí para ver si los exámenes nuevos de tu cuñada estaban listos Pero obviamente no Es que le avisé a tu hermano ayer, ¿eh? Van a estar listos para esta tarde Ok Bueno, yo paso después Hasta luego Hasta luego Espérame un momentico, sí Margarita, quédate aquí Ya yo vengo No te muevas 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 Doctor Contreras Anabel, ¿cómo está? ¿Necesita algo? ¿Le pasa algo? No, nada, pero como lo veo ahí parado ¿Usted se siente bien? Yo, perfecto No, estaba pensando Pero cosas sin importancia, ¿no? Le agradezco mucho su preocupación Permiso ¡Anabel! Sí, dígame, doctor No, es que me da curiosidad porque Estuvo por aquí esta señorita Creo que es la cuñada de Lisa Margarita Margarita Sí, ella es la esposa de su hermano Augusto Viene a hacerse unos exámenes Está enferma No sé, solo sé que le mandaron a hacer unos exámenes Pero doctor, si quiere más información El doctor Gustavo Martínez está tratando No, 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 simple curiosidad, ¿verdad? No, pero me pareció raro, ¿no? Verla hace unos días aquí Luego hoy la vuelvo a ver en la clínica Ah, es que hubo que repetir en los exámenes Sus exámenes se perdieron No saben cómo se desaparecieron Doctor Doctor No, bien, bien, todo está bien Gracias, disculpa que te haya molestado Cualquier cosa no me avisa, ¿no? Yo estoy por aquí Gracias, ya me vengo Entonces hoy vas a ir a la clínica de LF Sí, como todos los lunes Yo quiero ir contigo Conmigo, ¿por qué? Es que hay una persona que está internada ya Y yo quisiera saber cómo está Es algo que no se me sale de la cabeza Y pienso que si voy a verla, pues Tal vez me sienta más tranquila ¿Y quién es esa persona? Se llama Bárbara Bárbara Solís Es la muchacha con quien se iba a casar Satea ¿Para qué se molestó? Hubiera llamado y nuestra representante Hubiera ido a la empresa a retirar el cheque No, no se preocupe Lo que pasa es que decía Díaz que estaba listo Y como yo tenía que venir cerca de aquí Me dije, vamos a conocer la empresa Muy agradecido Lo que pasa es que Margarita no se ha sentido muy bien Ah, cuánto lo siento Ah, bueno, por un lado es mejor que yo haya venido Así evita el molestarla ¿Ella es nuestra representante de ventas en la empresa Solís? Sí, sí, no la conozco Y es una vendedora realmente muy responsable Sí, sí Y la fuerza de ventas en este tipo de negocios es muy importante Bueno, esta es una empresa pequeña Más bien familiar, diría yo Ah, no sabía Sí, lo que pasa es que un buen vendedor siempre marca la diferencia Sí, sí, y Margarita es muy buena vendedora Pues sí Y no es nada fácil conseguir buenos empleados últimamente Yo siempre me he dicho que su vendedora, Margarita Se las traje Yo dejé una etiqueta con tu nombre aquí Ay, sí, Liz, es que te quise ayudar Y yo misma le puse la etiqueta al tubito ¿Hice mal? No, no, gracias Bueno, las voy a llevar yo misma para que no se pierdan de nuevo Te lo agradezco Nos vemos más tarde Sí, sí Claro, adiós Es ella La cuñada de Elisa ¿Por qué se habrá llevado la muestra de sangre que le sacaron? Debería averiguar qué trama esta mujer Buenos días Buenos días Buenos días Pase adelante Permiso No la había llamado antes porque estaba esperando el señor Octavio Campos Ejecutivo de cuentas de nuestra empresa Mucho gusto El placer es mío Pero tome asiento, por favor Gracias Antes que nada quería agradecerle por haberme dado el cargo Yo voy a hacer lo mejor posible Bueno, esa es la idea De ahora en adelante van a trabajar juntos Usted va a ser la asistente del señor Campos Porque quién le dijo a la mamá de ustedes que trabajar en la calle es más fácil que trabajar en la casa ¿Ah? Mira, yo no seré muy ducho en estos asuntos Pero difícil no es, difícil no es Además, ella me deja todos estos horarios Ni que yo fuera un inútil No Mira, mira lo que voy a hacer con esto ¡Honron! Su hija ya está fuera de peligro En cuanto esté un poco más fuerte Entonces la trasladamos a una habitación ¿En cuánto tiempo, doctora? No puedo precisar Ella todavía debe estar en observación Lo que sí pueden hacer ustedes Es ir a sus casas y descansar un poco No, no Yo no quiero descansar Hágame caso Ustedes han estado toda la noche sin dormir Además, Bárbara cuando se despierte va a necesitar algunas cosas Y ustedes pueden traérselas cuando regrese ¿Qué necesita? Algún cambio Ropa de dormir Sus enseres personales Está bien, doctora Este... Vamos a hacerle caso Pero cualquier cosa nos avisa, por favor ¿Seguro? Bueno, con su permiso Porque tengo que ver a otro paciente Sigo, mano ¿Aló? Santiago Ah, quería saber cómo sigue Bárbara ¿Está bien? Bueno, me alegro No, no Sí, estoy aquí en la oficina Bueno, nada más Ok Hasta luego Adelante Permiso, ingeniero Aquí están los avalúos que me pidió Déjalo yo ¿Algo más? Sí También quería decirle que siento mucho lo que le pasó a la señorita Bárbara Espero que se recupere pronto Gracias, Elsa Eso es lo que todos esperamos Permiso ¿Quién está cubriendo tu guardia, Liza? Hoy me tocaba trabajar con el doctor Contreras Pero le pedí que me diera una hora No me voy a atarar más Liza, ¿para qué vas a buscar a esa mujer? No debería No lo sé No sé qué está pasando en tu vida Gustavo, yo Yo me enamoré Por primera vez en la vida entiendo lo que significa ese sentimiento Bueno, yo te había dicho que él, Santiago, se iba a casar con otra, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidar ese día que por respeto le dijiste que se iban a dejar conmigo? No sabía lo que hacía Yo me sentía tan herida cuando me enteré que él se iba a casar Bueno, al final era todo lo contrario Él había dejado a su novia de toda la vida por mí No me describes a un tipo muy confiado Lo es, Gustavo Más de lo que me digas Nosotros no buscamos enamorarla Pero a esta muchacha, no sé Me da tanta pena ¿Para qué la vas a buscar? Yo sé que no tiene mucho sentido Pero tal vez al verla Si al menos yo sé que ella va a estar bien Y que lo que tiene no es grave ¿Te sientes culpable? No sé lo que siento, Gustavo No sé si es culpa Si es miedo Tristeza, pena Por eso quiero ir Por eso tengo que ir ¿Y en qué hora se va a ir saliendo? Un abogado de la constructora Solís ¿Qué querías? Bueno, aparte de traer el cheque que nos debían Cosa que me pareció muy extraña Bueno, estuvimos hablando de la constructora, de las ventas Y también de Margarita Margarita Sí Parece ser que ahí en la empresa la tienen en muy alta estima ¡Oh, Mayra! ¡Oh, Mayra! ¡Ya yo no puedo más! ¿Es que tú te imaginas en lo que se ha convertido mi vida? ¿Ah? Ay, Margarita Deja de exagerar Ni que fueras la primera mujer en el mundo que esté en estado Exagerar Exagerar Tú llamas a exagerar Me están chupando la sangre gracias al embarazo ¿Qué es eso? ¿Cómo es esto? ¿Mi sangre, pues? ¿Tú crees que yo estoy echando broma? Ese tubo me lo sacaron hoy Y hace dos días me sacaron otro Yo no sé qué voy a hacer Si sigo así me voy a quedar seca ¿Para qué es esto? ¿Cómo que para qué? Esa es la prueba de embarazo Para la prueba de embarazo Yo no sé Cada vez que me lo hacen yo Termino con el bendito tubo ese en la cartera Y esta vez tuve que poner mi nombre en otra muestra que estaba allí Vaya estoy a saber si la persona que se lo hizo está embarazada también ¿Para qué te estás haciendo esta prueba si tú ya sabes que estás embarazada? Mayra, ¿por qué tú me preguntas eso? Tú no eres la bruja, tú no lo sabes todo Porque mi marido me mandó Porque se le metió entre ceja y ceja que a mí me pasa algo Y ese algo puede hacer que esté embarazada ¿Tú te imaginas si él se entera? ¿Qué voy a hacer si Augusto se entera? Porque esta barriga sería perfecta para traer al ingeniero Y yo terminar pariendo en un techo asegurado Pero es que el ingeniero no me quiere ver El ingeniero me dio la espalda Entonces dime qué hago con esta barriga ¿Qué hago? Estoy muriendo Muriendo por verte Vamos 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 Gris, allá afuera Vamos a hablar Beba Yo intenté llegar temprano para que habláramos antes de la clase de castellano Pero tú llegaste muy tarde Bueno y por más que teniendo papelitos tú ni siquiera volteas a verme Bueno, ¿qué querías? ¿Que el profesor me sacara de clase? No, bueno, pero que por lo menos me dieras una señal Y por fin saliste con Roberto ¿Cómo te fue? Ay, ¿sabes que no dejaba de pensar en lo que nos pasó? Ay, qué susto tan horrible, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, lo del malandro ese de Francisco Francisco no es ningún malandro, Mimi Y si de verdad lo es Prefiero mil veces estar con un malandro legal Y no con uno que se disfraze de gente Ay, no te entiendo nada, Beba Ay, Beba, no sé Yo no sé en qué enredo andas tú Pero lo único que sí te digo es que Ese enredo te lo buscaste tú misma Ah, no, tú también, Mimi Tú también me vas a decir que todo lo que pasó fue culpa mía Claro ¿Quién te manda a meterte en esa casa? Y el pobre Roberto Por eso fue que lo llamé Tú sabes lo que es encontrar a su novia en la casa de un malandro Beba, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así, amiga? Ay, Beba, tú me tienes que contar qué es lo que te pasa, ¿vale? Mira, pana, ya es hora de que nos pongamos un cohete y salgamos a movernos por ahí Porque a mí personalmente ya se me está acabando el dinero No, pero es fácil, ¿no? Se ubica un carro que se negocia bien y se vende Sí, pana, pero es que ese no es el problema El problema es que tenemos al tipo que nos compraba los carros de la chivera Está preso Lo tenemos preso Bueno, pero si no es el gato es otro, hay varios Roberto conoce a uno ¿No es así, Roberto? Ey, pasa, Roberto, aterriza Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando Lo estoy pensando en algo más importante Algo A lo que se puede escapar Y eso, no me voy a quedar tranquilo Hasta que lo resuelva Ay, papá ¿Otra vez es la beba? Sí, señor, la bebita otra vez Tengo que averiguar dónde está trabajando ella Y el malandro ese del Francisco Y eso Eso lo hacemos hoy ¿Ok? Hoy Hay personas que no son lo que parecen, mi vida ¿De quién me estás hablando? ¿Del malandro o de Roberto? De los dos Ay, no, beba Explícame bien Que yo no entiendo nada Que Francisco no es tan malo Como todos piensan No es malo Y se roba los carros ¿Quién lo dice, Mimi? El mismo Roberto ¿Y tú sabes quién es él? ¿Tú sabes quién es Roberto? Sí ¿No es tu novio? Es un sucio Es un patán Es un desgraciado Solo porque le dio unos golpes a ese tipo ¿Tú quieres que yo te cuente Lo que me dice Roberto? Sí, yo no entiendo nada, beba No, beba Me llevó al lugar Y él quería que yo Ay, beba No me digas que tú y él ya No, mimi, no No pasó nada Porque yo me defendí Pero él quería Que eso obligarme Me agarró con tanta violencia, mimi Que hasta me hizo daño Horrible Ay, parece que hoy estás de lo más feliz Sí, ¿por qué lo dices? Nada, porque desde que llegaste No hace más nada que cantar y estar Sobre irte solo Bueno, hay días Sí Yo me conozco los días que quisiera borrar del mapa Como los que espero como una tonta No, no, el teléfono esperando a que me llames Porque quedamos en salir juntos Ay, no me digas nada Es que no me había dado cuenta Que lo único que te importa Es la puerta, ¿verdad? Es que cuando hay santo nuevo Los viejos no hacen milagros Ya no se han dicho, Francisco Ay, ya no Ay, mira, no me digas nada Que tengo mucho trabajo Para perder mi tiempo contigo Y mira Deja de estar viendo tanto la puerta Porque la santa nueva Ya debe estar por llegar Gracias, mimi Está en la habitación 16 En el tercer piso Gracias, doctor ¿Quieres que vaya contigo? No No, no Gracias ¿Seguro? Sí, seguro Estaba pendiente de hablar contigo, Santiago Cuando llegaras Y Alende me explicó lo que le pasó a Bárbara Oye, ¿verdad que lo lamento, hermano? ¿Ah, sí? Es lamentable Bueno, pero tú sabes que un accidente No ocurre cualquiera, ¿no? ¿Accidente? Claro Un accidente ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó a Bárbara? ¿Qué fue lo que pasó a Bárbara? ¿Qué fue lo que pasó a Bárbara? Por favor Por favor ¿Qué tengo la garganta seca? ¿Me puede ayudar a levantar la cabeza? Sí, no tengo fuerza Sí, no se preocupe Te lo ayudo Gracias ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Quién? Sí, 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 él vino Yo lo vi Él estaba aquí Mire, este, quédese tranquila, ¿sí? Descanse Seguro que está con él Tengo que estar con él ¿Por qué no? Mejor duerme un poco No, yo no quiero dormir Mire Mire, no tiene sentido sin él ¿Dónde estás, Santiago? ¿Qué le pasa, mi hija? ¿Qué le pasa? Ay, es que... Bárbara, mi amor No llores, hija ¿Dónde está Santiago? Por favor, dile que venga, ¿sí? Por favor Bárbara Por favor, hija Tienes que olvidarlo Por favor, hija Bueno, te pregunté Porque Galinde no me supo dar detalles De lo que le pasó a Bárbara Oye, me disculpas, amigo Pero la verdad es que no me siento cómodo Hablando de lo que le pasó a Bárbara, ¿no? Solo te digo que, bueno Afortunadamente no llegó a complicarse Ramírez ¿Tú sabes algo de... De la investigación que está haciendo Ernesto? ¿Cuál es la investigación? No sé, la lista de proveedores y vendedores Que surten materiales de construcción a la empresa Él mandó a averiguarlos, a todos No sé, ¿has escuchado algo? Ahora que me estoy enterando ¿Y eso para qué? Seguridad Según Ernesto Seguridad Y la verdad es que eso me suena bien raro Debe estar tras la pista de alguien Y creo saber de quién se trata Mayra, concéntrate Concéntrate bien y no te me equivoques Yo no me equivoco Bueno, está bien, está bien Pero hazme el favor y me lees bien esas cartas Este es tu marido Él está cambiando Ya no te ve como antes Ay, ya eso lo sé, Mayra Ya eso lo sé, no te estoy diciendo que no me quiere ni tocar Pero él te quiere Solo que te va a hacer trabajar más fuerte Si te quieres quedar a su lado Más trabajo Pero de qué tipo Y este es el ingeniero Ajá, ¿qué dice? Este hombre está rodeado de obstáculos ¿Qué quieres decir con eso? Hay otra mujer Ay, Mayra, ya eso lo sé Él la ama, Margarita No, no, no Ay, te pelaste, te pelaste, ¿viste? Te pelaste Porque él no está enamorado de esa ricachona Tu hijo le importa Ay, ¿verdad? Más de lo que él mismo quiere aceptar Ay, hasta que el fin me sale algo bien Ese hijo es lo que te sigue uniendo a ese hombre, Margarita Aquí lo dice Clarito Si quieres al ingeniero para ti Esa Es tu única arma para conseguirlo Bueno Si eso es así Entonces yo tengo que aclarar esa situación Hoy mismo Espera, Liz Te dije que todo esto me parecía una locura Tú no tenías por qué venir a visitar a esa muchacha, Vale Tienes razón, Gustavo Yo no debí venir Entonces, ¿por qué lo hiciste? No sé Porque Lo creí, lo sentí Me tocaba Mira, si es verdad que el ingeniero terminó con esa muchacha No te tocaba No es tu vida No es tu problema Ella trató de quitarse la vida, Gustavo Trató de matarse porque Porque lo quiere ¿Cómo no voy a llorar si la felicidad La tengo a cambio de la suya? Mira, yo me quiero ir Espérate, no quiero que te vayas Gustavo, por favor Déjame irme Y no me siga porque quiero estar sola Quise pasar por la oficina Antes de irme a la clínica a ver a Bárbara ¿Sí? ¿Cómo sigue? Bárbara está mejor Ella Ella va a salir de eso A propósito ¿Me averiguaste algo sobre Margarita? Sí, conocí el lugar donde trabaja ¿Ah, sí? ¿La viste? ¿Estaba ahí? No, no, no Pero hablé con el dueño Tú sabes, tanteando el asunto A ver cómo es la cuestión, ¿no? Pero me parece que tendría que ir más lento yo Para no llamar la atención Pero tranquilo, tú lo haces como te dé la gana Pero me averiguas todo al detalle Con quién vive La dirección exacta Todo, todo, por favor Buenas, Ernesto ¿Qué tal, Ramírez? ¿Qué tal, Ramírez? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Santiago? Estoy muriendo ¿Cómo sigue su vida, Ernesto? Está mejor Ahí va Saliendo, saliendo Bien, me alegra Me tengo que ir a la obra Por favor, dale mi salud de mi parte Cómo no, con gusto, Ramírez Bueno Santiago, hasta luego, Ernesto Hasta luego, Julio Luego, Ramírez Luego ¿Ramírez sabe algo de lo que le pasó a Bárbara? No, no lo sabe Se ha hablado del asunto es como un accidente Sin precisar detalles Menos mal Porque no me gustaría que ese asunto estuviera de boca en boca aquí en la empresa Así será, Ernesto Preocúpate de eso Bueno, por mi parte no lo sabrá nadie Bueno, ahora si me disculpan, tengo trabajo Por cierto, Santiago Este Estaba por preguntarte ¿Qué pasó con lo de la municipalidad? ¿O obtuvimos alguna respuesta? Bueno, en cualquier momento se comunicarán con nosotros Pero todavía no nos han llamado Bueno, pero esa gente Hay que presionarla Hay que estar encima de ellos Lo he hecho, pero La respuesta siempre es la misma Hay que esperar un poco Y tú tienes todavía la propuesta tuya Sí La tengo en la oficina Bueno, yo tengo todo eso Si quieres vamos hasta allá y se los muestro Sí, me gustaría verlo Vente tú también, Galíndez Ok Eso es, bebita Aquí te voy a esperar Mira, Roberto ¿No será que ya salió? No Tengo la obra controlada Sí, pana Pero yo digo que hay que estar bien mosca No vaya a ser que se vaya a dar cuenta Tranquilo Que eso no va a pasar Vamos a seguir despacito así ¿Verdad? Pero yo hoy tengo que enterarme No está trabajando la beba Con el barandrito ese No, vamos Vente, beba Ya todos están saliendo Me viste faltar a clase por mi culpa Beba, vámonos antes que alguien nos vea Bueno, yo voy a ir a trabajar Un momento, jovencitas Así que ustedes dos estaban en el liceo Profe, lo que pasó fue que... Silencio No hay ninguna excusa que valga Faltaron a dos clases y perdieron un examen Profe, todo fue mi culpa Yo se lo juro Las dos Pero de ti no me extraña, Beatriz Ya me has demostrado tu indisciplina Y tu falta de interés por los estudios A no ser que estés buscando una expulsión No, directora Y tú, María de Jesús Tú que siempre fuiste una alumna ejemplar Perdón, directora Vamos a ver qué dice tu mamá Cuando se entere de esto ¿Me va a llamar? Voy a tomar todas las medidas Que sean necesarias Para que esto No se vuelva a repetir Directora, por favor No llame a los papás de mi niña Ninguna de las dos tiene derecho a decir nada Hasta que no termine su castigo ¿Qué? Se me van ahora mismo al salón de clases Pero, directora, yo Yo no puedo faltar el trabajo Me van a borrar ¡Al salón de clases, dije! ¡Qué mala puntería, pana! ¿Qué será que la muerga? La hermanita esa no vino al liceo A lo mejor se fue más temprano hoy al trabajo ¿Trabajo? ¿Y qué va? Esa debe haberse quedado tranquilita en su casa Después de lo del paseíto de anoche Mira, eso todavía es estar pasando el susto, ¿yo? ¿Qué quiere? ¿El que me ríe o lo deje de tarea? Un chistecito como ese Y me matan de la risa los dos Mija, llevo tiempo buscándote ¿Dónde te habías metido? Es que tuve que salir un momento Liza ¿Tú como que estás llorando? ¡Liza! ¡Ey, espera, chica! ¡Liza! ¿Y cómo están por aquí? Yo estoy de guardia en el piso Así que si me necesitan, me llaman Mi nombre es Carmo ¿Y la otra enfermera? ¿Cuál? La otra, la que vino antes Mira, yo estoy desde la primera hora de la mañana en este piso Y soy la única que está a cargo de esta habitación No sé de quién me habla Que la ex de Santiago trató de suicidarse Se tomó unas pastillas Pero tú no tienes nada que ver con eso No sé No sé, Rubi, ahora no estoy tan segura ¿Y por qué tú a mí me dices eso? Porque la vi La vi ahí tirada en una cama Y está sufriendo por ella el Rubi Lo quiere Ay, Liza, pero no debiste haber ido Pero lo hice Yo acabo de vivir las horas más felices de mi vida Y eso le estaba costando la vida a otra persona Pero un momento Tú no tienes por qué castigarte de esta manera Además, Santiago fue sincero con ella Santiago le dijo toda la verdad Sí, pero Yo igual me siento mal No sé, es como Es como si yo le debiera algo ¿Qué le hubieses visto, Rubi? Estaba ahí Tan débil Tan pálida Y se despertó llamándolo Fue horrible De verdad que fue horrible Ay, Liza Tú no le hiciste nada a esa muchacha Tú no tienes nada que ver con eso Sí, Rubi Sí, tú Tú no entiendes que ella hizo todo esto por Santiago Que ella no puede vivir sin él Pues no, que aprenda a vivir sin él Porque si a la niña le da por suicidarse Para conseguir lo que quiere Bueno, entonces que lo haga Y si lo que está es loca Que la meten en un manicome Pero eso sí Ni tú ni Santiago tienen nada que ver con esto Liza, no te confundas El amor no es culpa Entiéndelo ¿Constructora Solís? Sí, le comunico ¿Constructora Solís? No, no vino a trabajar hoy Es que está de reposo Sí, no sé cuándo va a venir ¿Cómo se atreve? ¿Usted? Sí, mi hijita Yo Y no tengo tiempo De esperar que tú termines De hablar por ese teléfono ¿Dónde está Santiago? ¿Cómo? No te hagas la estúpida ¿Tú sabes de lo que te estoy hablando? De verdad no tengo ninguna autorización Para darle información Mira, a mí me sabe Si tú tienes o no tienes autorización Yo vine a hablar con Santiago Y no me voy de aquí sin hacerlo Así que escogí O vas y le dices a Santiago Que yo estoy aquí O ahora mismo armo el escándalo Y grito a todo pulmón Todo lo que le vine a decir Para que toda la empresa se entere ¡Escogí! Por favor, espérate de calmarse No hay necesidad de armar un escándalo aquí Bueno, mi amor Eso depende de ti Si tú no quieres un escándalo Tú vas y le dices al ingeniero Ortega Que yo estoy aquí Pero bueno, mi hijita Muévete ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que estás esperando? Que vaya yo y lo busque No Mejor yo lo hago, ¿ok? Espera un momento, por favor Elsa Es Jenny Por favor, ven lo más pronto posible Siga la recepción Mi propuesta fue hacer un cambio de terrenos con el municipio Ellos nos venden Que ahora está la clínica Y nosotros, como parte de pago Le damos un nuevo terreno Pero estamos perdiendo mucho tiempo, Santiago Yo insisto en que debemos buscar una persona dentro del municipio Que nos arregle eso Nos vende esos terrenos Y sin tener necesidad de ceder terrenos Ni nada de eso Pero ellos podrían hacer otra clínica en el nuevo terreno Esto se arregla sin tantas consideraciones Siempre hay alguien por ahí dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero Claro, eso nunca falta Y es el camino más corto para salir de esa clínica de una vez Yo no estoy de acuerdo con eso Me parece que las cosas se pueden hacer legalmente Es más, yo les ofrecí a la gente de la clínica Que yo mismo le hacía los planos de la nueva edificación Sin cobrarles nada En eso quedamos, Ernesto Y yo no creo que ahora nos podamos echar para atrás No sé No sé, no sé No me parece una buena idea Bueno En realidad nunca me pareció Que fuera un buen negocio Por favor, ¿cómo vas a decir que no es un buen negocio, Ernesto? Si ese centro comercial en ese punto de la ciudad es una mina de oro Por favor Permiso Disculpe Traté de llamarlo por el intercom Pero tienes bloqueador ¿Qué pasa? Es que necesito hablar con usted ¿Qué pasa, Ernesto? No, nada Es un asunto con el ingeniero Ortega ¿Pasó algo? Necesito hablar con usted Es solo un minuto Bueno, regreso en un momento Disculpen Espero que sea algo muy importante Para haber interrumpido la reunión, Ernesto Es muy importante, ingeniero Ella está aquí ¿Ella? ¿Ella? ¿Ella quién? Margarita está aquí ¿Quiere hablar con usted? No, no lo puedo creer Amenazó con armar un escándalo Si usted no la recibe Y dijo que si no puede hablar con usted Iba a gritar por todas partes Lo que le está pasando ¿Qué le dijo? Falta mucho, Santiago No, enseguida vuelvo Ya voy Dile que sí Que la voy a atender Pero no ahora ¿Ok? Que ya ponga el lugar Que te deje dicho dónde va a estar Que yo voy hasta allá Pero cuando me desocupe Sí, de acuerdo Elsa, Elsa, por favor Con dispresión Sí Permiso, doctor Contreras Lisa Adelante, pasa A mí me da mucha pena con usted Que, bueno Que hoy siendo mi primer día de trabajo Aquí en el laboratorio Bueno, yo haya llegado tarde No es costumbre en mí De verdad que no Pero es que tuve un imprevisto Entonces yo... Bueno, tranquila, tranquila Le aseguro Le aseguro que esto no va a volver a pasar No te mortifiques más Que no es para tanto ¿Tú te encuentras bien? Usted me dice por dónde Debo comenzar ¿Qué te parece si repasamos Las normas de seguridad del laboratorio? Empecemos por esta bata Es imprescindible Que la uses siempre Que trabajes aquí Dentro de este laboratorio Eso es Permiso Bien Gracias, doctor Contreras Gracias por Haberme dado el permiso Y no molestarse Porque llegué tarde Al iniciar o finalizar Cualquier trabajo aquí En el laboratorio Te tienes que lavar las manos Con agua y jabón Es lo que me dijo el dinero Que sí, que te va a atender Pero no aquí Mira, Elsa Esta es la excusa Más barata que me has dado Y no estoy dispuesta Es la verdad Tuve que sacarlo De una reunión Con don Ernesto Y el consultor jurídico Para decirle Que tú estabas aquí ¿Y dónde piensa Atenderme Como tú dices Donde tú quieras? Me dijo que eligieras Todo el lugar Que él iba a verte En cuanto se desocupara Seguro Absolutamente El ingeniero Irá a verte Donde tú digas, Margarita Aquí está su café, señor Sin azúcar Gracias ¿Tienes alguna otra llamada? Sí, su esposa Quería saber Si le va a acompañar Esta tarde el médico Imposible La llamas y le dices Que, bueno Que estoy en una reunión Muy importante También llamaron del club Querían saber Si va a asistir Esta noche al brindis Por supuesto que sí Llámalo y dile Que sí Que esta noche Yo voy a estar allí En ese brindis Por nada de este mundo Me perdería Una fiesta como esa Buen comienzo Señor Estrada ¿Perdón? Estoy gratamente Sorprendido con usted Apenas tienes Unos minutos aquí Y veo que Has puesto orden ¿No? Gracias, señor Aurorita 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 Ven acá Que te vas a caer Mi niña Ya A ver A ver cómo es Este rumbo Porque yo no sé nada Entonces Aquí Quito esto Ahí Ajá A ver ¿Este cómo es? Sí No se me vaya a caer Esta niña No se me caiga No se me caiga Ya llegamos Ya llegamos Aurorita Ya Yubi Ah Bueno Pero así como que no es Alicia Alicia Un momentico Ey Alicia Ay Dios mío Y ahora ¿Quién es? ¿Quién puede ser Esta obra? Uy Ahorita sí Vámonos Vámonos Ya va Ya va Ajá Pase Diga Buenas La señora Margarita Por favor ¿Ella no está de parte? Yo sí Pide la tintorería Y vengo a traerle estos vestidos Ok Deme aquí Deme aquí Deme aquí Deme por favor ¿Qué más? ¿Más nada? No se te cae todo eso No, no, tranquilo Dame aquí Vaya pues eso es todo ¿No? Listo Sí, dale ¿Cómo no? Ok Luego, güey Hasta luego, güey Chao Luego Uy, nada más Esto me faltaba Nada más Ay, Dios mío 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 Aló Aló ¿Quién es? ¿Quién es? Aló ¿Quién es? ¿Su café, señorita? Me asustaste Disculpe, no fue muy intensivo Aló Augusto, mi amor ¿Cómo estás? Me hacía falta Escuchar tu voz A mí también Quería saber Cómo te fue en la clínica Bueno ¿Cómo me voy a ir? Me volvieron a sacar la sangre Tengo el brazo Como un colador ya ¿Dónde estás ahora? Bueno, estoy Estoy esperando a un cliente Otra cosa, mi amor Yo creo que esto Me va a llevar un tiempo Entonces No creo que pueda Recoger los resultados Del examen No te preocupes Yo llamo a Lisa Le digo que busque los exámenes Y que me lleve para la casa ¿Cómo quieres? Hablamos más tarde Yo ahora voy a pasar Por el trabajo de la beba Está bien Adiós Mira Te quiero Ay, Santiago Que no se te ocurra Dejarme embarcada No se te ocurra No se te ocurra Perdón, así te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa, sé que estoy Violando nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Pero hay algo urgente Que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Te vuelvo Te vuelvo Te vuelvo